Hola, hoy ya sabéis que es lunes, ya sabéis que no tocaría grabar, pero ya sabéis que de vez en cuando siempre me ha pasado que digo, hoy no grabo, pero siempre sale una cosita nueva, digna de mencionar aunque sea en el mismo instante que ha salido, y este vídeo no es casi ni vídeo porque va a ser mini mención de esta nueva funcionalidad que ya dijo, acaba de salir hace unos minutos, o por lo menos yo lo he visto hace unos minutos cuando he actualizado la aplicación, y lo hago ahora porque no quería retrasarlo más porque mañana tengo que hacer cosas, tengo que grabar especial 140, mis cosas no tengo que subir y luego aparte la semana que viene tengo que hacer más cosas, con lo cual lo hago ahora y ya lo tenéis subido simplemente mencionar que por fin, sin decir por fin, porque yo tampoco esperaba este movimiento y era un poco previsible, porque ya sabéis que facebook compró instagram en su momento y whatsapp también, y bueno pues whatsapp también tiene su turno, le tocaría el lunes, no lunes martes seguramente tendréis vídeo de whatsapp contándoos cosas interesantes que ya os avisé y ya han llegado, por fin, pero bueno eso en su debido momento os lo contaré instagram direct o instagram directos, se podría llamar de esas dos formas acaban de llegar hace ya unos minutos, y bueno, la acabo de ver ahora y básicamente ya sabéis, os pongo un antecedente rápidamente, hace unos meses instagram añadió una funcionalidad que yo creo que se ha comido todo el terreno a pesar de que era una copia de snapchat, lo reconozco, era una copia de snapchat pero se ha comido todo el terreno que antes tenía snapchat y ahora todo el mundo usa instagram stories que lo añadieron hace un mesecito y desde ese mesecito que fue añadido pues se fue mejorando y mejorando y mejorando y mejorando hasta que por fin han llegado los directos como verdaderamente son que es básicamente presionar un botón, emitir en directo y una vez, ya sabéis que los vídeos, fotos que subías a esa instagram stories se eliminaban una vez pasadas 24 horas, un día se eliminaban a la misma hora que lo has publicado, pues a la misma hora del día siguiente se borraba pues lo mismo pasa con el directo, tú lo emites, se está emitiendo lo pueden ver tus seguidores de instagram y lo ven y luego cuando lo cortas pues ya se borra automáticamente y ya sabéis que a ser una aplicación comprada por facebook al igual que whatsapp, pues whatsapp todavía no tiene directos no se espera que se añadan, así que de momento nos conformamos con esta novedad que acaba de llegar que no es poca, que os lo comentaré lunes, miércoles, por ahí andará de la semana que viene, de esta semana tenéis otras cositas y eso, ya os lo comentaré, pero nada, el caso es que han llegado ya esa función también para whatsapp, lo comentaré el miércoles y nada, pues eso, que facebook también fue comprada por whatsapp y también añadió los directos, que en este caso pues podéis ir a la aplicación de facebook en tu teléfono, ios o android y ya veréis que aparece el botoncito de directo y retransmitiría directo rápidamente y sencillamente a tus contactos de facebook, a tus amigos de facebook pues lo mismo ha pasado con instagram hace unos minutos, le das un botón, retransmite en directo, lo pueden ver tus seguidores y ya está, y cuando termina se borra, nada más, no tiene mucho misterio y nada, simplemente quería hacer este vídeo porque me lo había apuntado mentalmente en cuanto lo he visto digo, esto lo tengo que hacer, pero tenía que hacer más cosas, así que ya era mucho así que nada, ya lo he hecho aquí mismo y ya lo tendréis en unos minutos en el canal y ya digo que dentro de, dentro de, voy a pararlo un momento dentro de aproximadamente dos días, hoy es lunes, el martes tengo que grabarlo y el miércoles ya lo veréis especial 140 suscriptores, toca ya en el canal, hemos llegado ya a 140 toca su especial, ya sabéis, siempre que llego a una cifra redonda pues toca su vídeo especial y después del especial, que digo que lo tendréis el miércoles, si, el miércoles lo tendréis publicado pues nada, toca un vídeo especial con la PlayStation 4 Pro directamente desde PlayStation 4 Pro que ya grabé hace unos días, pero bueno, subirá en viernes y luego ya pues nada, toca WhatsApp y luego tocaría este, pero como ya era mucho trabajo pues lo he adelantado y aquí lo tenéis ya para verlo y eso, nada, nada más que contar por hoy y yo creo que en el especial os comentaré cositas, ¿no? nada, 140, no me va a alargar mucho, ya me alargaré en el especial que es para eso y eso, adiós, adiós tengo un polar nuevo, pero es un polar de estos que es para cuando hace mucho frío y por eso salgo siempre, porque en casa estoy básicamente con esta ropa siempre o por lo menos durante todo el invierno pues por eso salgo en los vídeos siempre con esta misma ropa porque es la que me pongo en casa ya sé que diréis, siempre salgo con la misma ropa pero bueno, es que es la que me pongo para estar en casa siempre y eso, ya ahí va, ahí va el miércoles tendréis el especial mañana mañana tengo que grabarlo y mañana me estaré toda la tarde pues nada, haciendo intentos hasta que por fin me salga un especial que diga ahora sí, este es el bueno y luego pues nada, lo guardé y el miércoles lo subo ya tengo la miniatura hecha y así es como básicamente me organizo y ya está, ya cierro que os he dicho que iba a ser un vídeo corto pero al final se van a hacer 10 minutos de una explicación breve se van a hacer 10 minutos adiós y adiós y ya está Gracias.